bueno en vista de que pues la vez pasada paseamos por un lugar hoy vamos por este rumbo del agua del pueblo agua del pueblo así se llama este lugarcito por donde vamos hoy village water village water se llama esperamos pues que disfruten este recorrido señoras y señores amables amigos chistocteros y chistocteras aquí vamos ahí la llevamos poco a poco combinando los chistecitos y los no chistecitos el chamaco como siempre inquieto como siempre inquieto el chamaco en una ocasión le dice a su papá papi papi préstame tu lámpara una tardecita papi papi préstame tu lámpara le dice y eso para qué mijo ah pues es que voy a ir a ver a mi novia dice ah mijo va a ir a ver a su novia mijo si papá le dice y para eso quiere lámpara si papá quiero que me preste este su lámpara voy a ir a ver a mi novia ay mijo le dice el papá en mis tiempos dice cuando yo iba a ver a tu mamá ni siquiera ocupaba yo lámpara pues si papá le dice pues ya ve lo que agarró tremendo chamaco no respeta ni a papá papá préstame su lámpara voy a ir a ver a mi novia a mi hijo en mis tiempos cuando yo iba a ver a tu mamá yo no necesitaba lámpara pues ya vio lo que agarró a papá jejejejeje cielo azul cielo nublado cielo de mi pensamiento quisiera estar a tu lado para saber lo que sientes para saber lo que sientes y que voy a sentir por ti le dijo la muchacha ya no siento nada por vos jejeje por vos así dicen allá los pueblos chapines de chapinlandia en guatemala saludos pues para todos los de por allá como se está viendo la cámara por aquí se está moviendo un poco bueno como siempre la vez pasada también les estaba yo platicando de que un chapín regresó a su aldea después de año y medio de haber estado en el norte del país allá en norteamérica si porque todos dicen que son americanos allá arriba pero no señoras y señores amables amigos allá arriba en el país de estados unidos es estados unidos de norteamérica así que todos son los de allá son norteamericanos y el continente es américa y nosotros nos llamamos americanos por estar en el continente americano así que pues el chapín regresó después de año y medio de haber estado en el norte de la del país en norteamérica cuando regresó a su aldea estaba ya un día paseando por el patio otra vez entonces le dijo a su mami 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 quiero conocer otra vez la aldea se me olvidó como eran por aquí está bien mi hijo dice no te preocupes camina por ahí por el patio ve por el monte le dice la mamá está bien mami le dice y apenas salió por la puerta y cuando vio estaban unos animalitos cuadrúpedos pulgosos caminando por el patio también y le dice mami mami que son esos animalitos que andan corriendo por el patio también esos peluditos como se llaman esos peluditos y en eso que estaba ahí que como se llaman esos peluditos cuando los perritos no lo habían visto lo desconocieron y que se van contra él y entonces si de repente dijo chucho chucho hijos de la gran puta quítense de aquí se acordó no que no se acordaba saluditos guatemaltecos chapines al salvador también para todos ellos con mucho cariño vamos llegando por aquí a al lugar donde vamos al agua del pueblo village water vean ustedes nada más el paisaje allá en el fondo no se si lo alcanzan a ver pero allá va ven ustedes nada más lo bonito que es por acá pues si como les venía diciendo pues aquí estamos llegando ya después casi 6 minutos de haber salido de la casa 7 minutos por ahí ahí les va una adivinanza también en lo que voy manejando y llegando por acá porque aquí adelantito se hace una fila de carros para dar vuelta llegar al destino dice la adivinanza así tengo agujas y no sé coser tengo números tengo números y no soy la matemática a ver qué es a ver qué es tengo agujas y no sé coser tengo números y no soy la matemática el reloj saludos chistosteros por donde quiera que se encuentren pues ya les conté unos chistecitos aquí por aquí manejando al rumbo del agua del pueblo vámonos que yo voy a entrar vean ustedes por aquí estos lugarcitos también se mira medio medio bien pero todo bien gracias a Dios aquí estamos llegando al destino salud pues chistosteros regalen un like comenten compartan suscríbanse activen la campanita apoyenme para seguir creciendo en mi canal gracias bye bye